Top 5 de mentiras de los falsos profetas modernos. Mentira número 1. Siempre van a decir, Dios me dijo, Dios me dijo. No le crean, porque les tienen que sacar la Biblia para corroborar ciertas cosas. Mentira número 2. Te ven llorando y te van a decir, tu milagro viene, tu milagro viene. Es mentira. Mentira número 3. Ellos si te ven orando, ellos te van a decir, Dios ha escuchado tu oración. Esa es la mentira número 3. Mentira número 4. Siempre te van a decir que Dios te lleva a nuevos niveles. Y mentira número 5. Vamos a ver que si te ven ingenuo, te van a decir, recibe más, recibe más, recibe más. Pero bueno, todas estas son patrañas baratas de hombres mentirosos que están lucrando con el nombre de Jesús.